Es porque va a ser el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual Y hay que dirías que sabes que no, que a veces hay que tener el control Y ahora hay que irte grabar Tú, empeñaste que tu lindran o valía, te creenaste por ser tí peste el más Y te qu 마지막 tu intactas, tu propio caso, tu propio caso, la revolución sexual Tú, empeñaste que tu mi lindran o salvia, te preferiste el más limpio y dante la Preparas para el golpe más fantástico Que invierta la revolución sensual